La menopausia es un proceso natural en el que la menstruación cesa, le ocurre a las mujeres entre los 45 y 50 años, pero hay mujeres que viven esta disminución en los niveles de estrógeno y progesterona a partir de los 35 años. Según la clínica Cleveland hay varias etapas, estas son la perimenopausia, que es cuando los ovarios comienzan a producir menos estrógeno, esta ocurre una década antes de la menopausia y en los últimos dos años se cancela la producción de esta hormona. La menopausia, que se caracteriza por la ausencia de producción de óvulos y estrógenos, en este periodo la ausencia de sangrado es total y suele durar 12 meses. Y por último la posmenopausia, en donde se eliminan los sofocos y aumenta la posibilidad de sufrir de osteoporosis y enfermedades cardíacas. Algunos de los síntomas de la menopausia son los calores o sofocos, la resequedad de la piel y ojos, resequedad en la vagina, sudores nocturnos, dificultad para dormir y cambios drásticos de ánimo. Y si tiene algún tema sobre el cual le gustaría saber, por favor contácteme en mi página de Facebook que es Joana Suárez TV. ¡Gracias!